... Ahora parecen decididos a meterse en el terreno tanto River como Flamengo, Mariano. Sí, van a salir a la cancha, van a aparecer los equipos para enfrentar este partido tan importante, este partido que le da la apertura a River en esta Copa Libertadores de América versión 2018 con un grupo complicado, pero con la esperanza de siempre y la fe en los soldados del muñeco Gallardo. Árbitros y equipos a la cancha en el estadio de Botafogo. Árbitros y equipos a la cancha en el estadio Nilton Santos, el que lleva el nombre de una leyenda del fútbol brasileño para formar fila ahora tanto Flamengo como River para hacer todo lo protocolar antes del comienzo del partido por la Copa Libertadores de América. Estamos con Radio Rivadavia haciendo River monumental, un debut difícil para River, sobre todo por el momento que arrastra el equipo del muñeco Gallardo pretendiendo uno que hoy, ante un rival de categoría como lo es, el Flamengo de Carpegiani, River empiece a encontrar el vuelo futbolístico que no ha tenido hasta aquí, por lo menos en el comienzo del año, salvo una parte del segundo tiempo de aquella victoria contra Boca en los partidos de verano. Después River anduvo muy lejos de lo que pretende Gallardo y de lo bueno que tiene en este plantel como para ser un equipo otra vez confiable. Y tiene una prueba de fuego realmente River esta noche en el estadio de Botafogo. Si es, y esperemos que aparezcan algunos futbolistas. Yo posiciono la mirada también en Lucas Prato. Qué mejor que este partido para que Prato aparezca, para que sea trascendente, para que sea importante, para que muestre que se está poniendo bien físicamente, como nos dicen desde el cuerpo técnico de River. Importante que aparezca Lucas Prato. Se pagó una fortuna por él. No hay que pensar en eso, pero sí pensar en que es un futbolista que nos puede dar respuestas, o que le puede dar respuestas, mejor dicho, a este River de Gallardo. Marca River le quedó otra vez para el de Flamengo. La tiene Paquetá. Coloca centro Paquetá. Marca Maidana con un golpe de cabeza. Le queda la pelota en el área para Diego. Gambetea Diego. Penal para Flamengo. Penal para Flamengo. Claro, fue el penal contra Diego. Penal para Flamengo, Mariano. De Poncio. Poncio erró el despeje y le dio al rival en la pierna derecha para que sea penal. Maidana despejó. La pelota que no alcanzó a salir. El rebote cuando Poncio quiere despejar, le da a Diego abajo. Penal para Flamengo. Penal para Flamengo, esperando la orden del peruano Espinosa. Penal para Flamengo. Será gol para el equipo Carioca. En el arranque del segundo tiempo, tomando carrera. Dourado va a Maga de Zurda. Gol. Gol de Flamengo. La soltó abajo contra el parante izquierdo de Armani. A los siete minutos y medio del segundo tiempo, Dourado. Le reclaman que había amagado Dourado en el penal, que se había frenado. Siguen celebrando los jugadores de Flamengo cuando se hace sostenido el reclamo de los jugadores de River por la ejecución de Dourado, que amagó y se frenó más que Ortega cuando Ortega le pegaban los penales en River. Dos veces se frenó en la carrera Dourado, de Zurda, la primera, después la segunda, esperando que se tira Armani, hizo lo propio, se tiró y le dio casi al medio del arco, pero Dourado grita gol, protesta River, nada para protestar. Tomando carrera de la Cruz, tiro libre, pelota quieta para el equipo del Murieco Gallardo, va River al área brasileña, le pega de la Cruz, ¡Mora! ¡Gol! ¡Gol! River, Mora, Morita, Mora de cabeza, la bajó contra el parante derecho del arco de Flamengo, Mora, el santo de las causas, justas, urgentes, imposibles, Morita de cabeza, Morita te pongo al lado de San Expedito, San Morita de cabeza, a los 10 minutos del segundo tiempo, lo empató rápido River, lo hizo Mora, este volvió de la muerte, River 1, Flamengo 1. Y era injusto, era injusto que River esté perdiendo el partido por ese penal, por ese penal va Flamengo, ahora te digo. La tiene Everton, pelota al área, que la saquen de ahí, tiene que marcar River, que la saquen de ahí, marca Montiel, que la saquen de ahí, le queda la pelota para River, y lo marca Enzo Pérez, Mariano. Decíamos, era injusto cuando River tuvo un tiro libre, después del penal, de la cruz bien con Comba, tirando el centro, Mora casi que de nuca, levantándose, lo dejaron solo, gol a cobrar a otra cosa, el 1 a 1, Morita, siempre Morita. Rodinei encara, juega la pelota para Paquetala, tiene el once tirado contra la derecha, centro para el gol de Flamengo, atención, el remate al arco, gol, 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 de Flamengo, Everton, el número 22, Everton, el número 22, de Flamengo, de media vuelta, para marcar el segundo gol para Flamengo, a los 21, lo hizo el 22, Flamengo 2, River 1. y en esta marcó mal River, porque lo dejaron solo a Everton, solo para que reciba, con un buen pelotazo del zurdo Paquetá, se la dio, la bajó de pecho, Armani parado en el primer palo, muy esquinado para mi gusto, no pudo en esta, parar, o detener el remate, del futbolista, que convirtió el gol para Flamengo, el 2 a 1, cuando River la estaba pasando mejor, cuando era justo el empate, cuando Mora estaba bien, apareció este desorden defensivo, el único que tuvo en el partido River hasta ahora, y lo gana Flamengo 2 a 1. 4 más para jugarse, más 4 que faltan de los 90, le quedan 8 al partido, va la pelota jugada, hacia atrás para Sarachi, la tiene Sarachi, Sarachi en cara, coloca centro, la pelota al área, entraba Prato, marca Flamengo, le queda para Mayada, el arco, gol, 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 de River Camilo Mayada, la vida da revancha Camilo Mayada, le pegó desde afuera del área, poniéndole estricta justicia al partido, River no había sido menos que Flamengo, Flamengo no había sido más que River, insisto, River merecía el empate, y lo encuentra con este soberano remate de Mayada, a 4 minutos del final, a 4 minutos de los 90, Mayada, con un gran derechazo, la clavó abajo, contra el parante derecho, empató River, River 2, Flamengo 2. y Mayada hizo justicia, se hizo justicia en el marcador, porque el trámite había sido parejo en todo momento, arrancó Sarachi por izquierda, al centro, el rebote en un futbolista de Flamengo, que quiso despejar, la enganchó de primera Mayada, 10 metros por fuera del área, la pelota cruzada, inalcanzable para el arquero, en un rincón, el uruguayo Mayada le pone justicia al marcador, 2 a 2 la historia, a 4 minutos del final. Pate consigue River en Río de Janeiro, se ha terminado el partido, River 2, Flamengo 2, en el comienzo de la Copa Libertadores de América, en el estadio vacío del Botafogo, River lo perdía dos veces en el segundo tiempo, lo levantó dos veces al partido, con dos goles uruguayos, el primero de Mora, el segundo de Camilo Mayada, para ponerle estricta justicia, al marcador, porque nunca Flamengo lo superó a River, en este partido por la Copa Libertadores de América.